Esta reunión mensual que tenemos para unirnos en oración, en esta ocasión el tema principal es por nuestros familiares que ya fallecieron. El dolor que nos ha causado la separación de nuestro ser querido es inmensa. Su ausencia nos deja un gran vacío. A la hora del fallecimiento de nuestros padres, hijos, familiares y amigos, nuestra alma se quebranta y es inevitable llorar. Es más, es necesario que en ese momento lloremos para sacar nuestro sufrimiento. Sabemos que en la vida lo único seguro que tenemos es la muerte, pero nunca estamos preparados para despedir a un ser querido. Lo principal es que los que somos creyentes confiemos en Dios y le pidamos nos ayude a aliviar el dolor que nos embarga, a entender que la partida de nuestros seres queridos fue su voluntad y pedirle que se encuentren gozando de una vida espiritual infinitamente mejor, donde no hay llanto, dolor ni enfermedad. Y con la esperanza de algún día, cuando llegue nuestro tiempo, reencontrarnos con esas personas que tanto seguimos amando. Y mientras tanto, llenar nuestro corazón de paz con los momentos, vivencias, experiencias y recuerdos que siempre van a permanecer con nosotros. Pues una vez más te reitero mi agradecimiento por estar aquí, por llegar esta noche a la cita que tenemos el primer sábado de cada mes. Qué bueno que nos acompañas porque esta es una forma muy seria, muy solemne de hacer contacto con nuestro Señor, de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y de agradecerle que tenemos vida y que estamos aquí reunidos para poder interceder tal vez por personas que tengan una necesidad. Si te parece bien, vamos a comenzar. Recuerda que a la mitad de este video vamos a dar un espacio con un puente musical para que tú puedas hacer tus propias peticiones al Señor, porque recurrimos a su palabra que dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, dice el Señor de señores. Amén. Así que, si gustas, vamos a dar inicio. Ponte cómodo o si prefieres ponerte de rodillas, también lo puedes hacer. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia y juntos vamos a dar inicio a nuestra petición. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre bendito, por todo lo que nos has dado, Señor, y gracias por lo que no nos has dado, ya que de esas cosas hemos aprendido que la tribulación produce paciencia. Gracias, Señor, porque hemos tenido alimento todos estos días, Señor, porque no nos ha faltado un techo donde dormir, Padre, porque seguramente hay personas que se preocupan por nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Bendito seas, Padre, porque has derramado en nuestras familias bendiciones, Señor, y porque nos has permitido salir de los problemas y tribulaciones, dejando muy en claro quién es el que gobierna nuestros corazones. Gracias, infinitas, Padre, porque eres bueno y porque nunca nos has abandonado. A pesar de que en momentos flaqueamos, Señor, siempre estás Tú para salir de todos nuestros problemas. Querido Padre, te queremos pedir, Señor, que bendigas a las personas que en este momento están pasando una situación muy difícil en su vida. Bendice a aquellos que están postrados en una cama de hospital, Señor, o que están en sus propias casas, limitados por su cuerpo, Padre. Bendícelos. Ayúdalos a sanar, Padre, te los suplicamos. También te quiero pedir, Padre amado, que bendigas a las personas que están pasando por depresión y ansiedad, Señor, y angustia. Aliméntales con tu fe, Padre. Permite que ésta sea cada vez más grande. Te suplicamos que los ayudes a salir adelante. Bendice a las personas que han perdido su trabajo, Padre amado. Ayúdalos a encontrar uno que les dé el sustento, Señor bendito. Te rogamos, no dejes de mirarnos, Padre, y que nos des la fuerza para seguir adelante, llevándote en nuestros corazones. Hoy, Señor, venimos con el alma llena de inquietud. Confesamos delante de ti nuestra angustia y ansiedad por esta tribulación en la que nos encontramos. Confiamos en tu bondad, aún sabiendo que tú has permitido que esto venga a nosotros por todo este tiempo, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, y sabes que en ocasiones estamos tentados a rendirnos. Pero hoy, Señor, lo que tu palabra nos dice de tu misericordia, es lo que me anima a esperar de que he de ver una señal de tu bondad. Señor, te pido que alientes mi corazón en medio de esta prueba tan difícil. Quiero preservar confiado y esperando en ti, pero por tu gran gracia, te pido me permitas experimentar hoy de tu bondad y consuelo, Señor. Así como parece que se multiplican mis problemas, también se multiplican las expresiones de tu misericordia. Señor, tu gracia es suficiente para mí. Permíteme deleitarme hoy en tu dulzura y tu presencia, que pueda hoy recordar y sentir que en medio de mis dificultades, tú permaneces junto a mí, como nos prometes en tu palabra. Hoy espero en ti, en tus bondades y tu misericordia. Hoy espero que uses esta prueba para producir fruto en mi vida y una nueva alabanza por cada expresión de tu amor y cuidado sobre mi vida. Te lo pido en el glorioso nombre de aquel que sufrió por mí, para que yo pueda estar seguro de que esta tribulación es pasajera y temporal, Padre amado. Gracias por todo lo que nos has dado, por esta oportunidad que hoy nos permites de reunirnos, Señor. Ahora, querido amigo, te quiero pedir que tú hables con el Señor, que tú le externes tus inquietudes, tu sufrimiento, tu dolor, manifiestaselo a Él. Es momento para que lo hagas, yo guardaré silencio, pero continúa en tus peticiones personales. ¡Gracias! Amén. Gracias, Padre, por darme una familia y por haber compartido momentos importantes en mi vida con ellos. Aun cuando ya no los podré ver, no olvido cómo los has usado en mi vida, pero mi oración por ellos es que tal como me diste el regalo de la salvación en Cristo, mi familia pueda venir a la salvación por fe en Cristo también. Te pido, Señor, que los guardes y que cuides a sus familias, que les proveas lo que necesiten, los rodees de personas que te amen y los orienten a Cristo. Mi Dios, que en medio de la distancia tú serás quien nos una, que veamos esta distancia como temporal, comparada con la eternidad con Cristo, porque no hay mejor y verdadero amor que aquel que lleva a otros a conocer el amor de Dios. Y que en tu soberanía permitas que podamos vernos de nuevo, recordar aquellos tiempos vividos que tú permitiste que viviéramos, pero sobre todo, si es tu voluntad, permite que ellos estén descansando en paz junto a tu trono, Padre. Gracias por los momentos hermosos que me permitiste vivir con estos seres queridos, con esos amigos que no se volverán a repetir. Permite que el recuerdo de ellos esté vivo siempre en mi cabeza y en mi corazón, Señor. Te agradezco por el tiempo que me permitiste tenerlos vivos y yo convivir con ellos, Señor. Gracias, porque a través de mis seres queridos que han partido hacia tu gloria, puedo reconocer que existe viva siempre esa esperanza de que algún día nos encontraremos juntos allá contigo, Padre. Trae la calma, trae la tranquilidad, Señor, y borra de nuestras mentes esa tristeza que nos embarga cuando sabemos que físicamente no volveremos a ver a alguien. Y te pedimos que tú llenes ese hueco para que el amor, la fe y la esperanza de volverlo a saber inunde nuestro pensamiento, Señor. Gracias por todos los bellos momentos y gracias, Señor, porque me permites poder hablar de ello. Bendito y alabado seas, Padre. Amén. Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios. Su bondad me alcanzó su amor me rescató su gracia Su gracia me salvó, bueno es Dios. Por siempre, por siempre cantaré y te alabaré nunca. Y nunca olvidaré que bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno. 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 Bueno.